Música Aquí vamos a poner el dato del costo de la maquinaria o del activo fijo inicial luego vendría uno posterior acá de 30 mil que lo vamos a inflar más adelante por lo pronto lo colocamos en el capítulo de trabajo decían que son 25 mil y entonces aquí está puedes ver el video anterior y vas a ver todos estos mismos datos iguales entonces inversión en capital de trabajo activos circulantes a corto plazo para poder trabajar inicialmente con el negocio 25 mil y 300 mil del activo fijo inicial entonces vamos a inflar primeramente el primer paso sería inflar este vamos a inflarlo si tenemos que son 30 mil 30 mil aquí y sabemos que es un 10% lo que se va a añadir anualmente de inflación entonces decimos uno más este 10% y lo vamos a tener que elevar a la a ver vamos a elevarlo a la en este caso se tenía que elevar a la 3 entonces le damos aquí en F aquí vamos a elevar aquí aceptar vamos a elevar aquí a la 3 F3 que sería F5 que sería al cubo y tenemos entonces el valor de 39 mil 1930 que es el valor ya inflado y entonces aquí la suma y esto es todo lo que tendremos que hacer en los flujos de inversión no tenemos más es importante entonces y en este momento que procedamos a poner el valor en libros del activo al final del periodo de estudio del periodo de análisis que en este caso son 5 años que sería la vida proyectada para este proyecto de valoración entonces si 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 todo bien aquí lo que vamos a hacer es vamos a ver bueno de este nos habían dicho que eran 50 mil lo ponemos y de este nos habían dicho que eran 20 mil este es el que tenemos que inflar entonces y le decimos que va a ser igual a este precisamente al valor que acabamos de que acabamos de inflar menos lo hacemos igual que que ayer perdón que el anterior video que es el que que el anterior video que es que no considera la inflación este procedimiento es exactamente igual lo lo explico simplemente son 6 años la vida probable la vida la vida útil del activo si se compra si se compra en el año final del año 3 solo durará 2 años tendrá un valor entonces serán 10 si vale 30 entre 6 años sería 5 mil cada año si es 5 mil cada año en 2 años llevaría 10 por lo tanto le restaría todavía de uso 20 su valor del libro sería 20 pero lo inflamos lo acabamos de hacer y está inflado aquí entonces equivale a 26620 entonces esa es la la explicación al respecto espero que haya quedado claro de esta de esta manera este voy a repasarlo bien hasta aquí llevamos entonces flujo de inversión y valor en libros de los activos pasamos a un punto 3 que sería inflar el valor del capital de trabajo ¿verdad? el valor del trabajo es decir en cada una de estas de estas de esta parte aquí tenemos que poner el valor que inflado de 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 trabajo sin embargo porque estaba incrementando aquí en un 10 entonces hay varias formas de hacerlo pero a ver me he encontrado una muy sencilla porque pudiéramos poner alguna forma alguna forma una forma una fórmula muy sofisticada pero no tiene sentido mira si es el 10% del capital de trabajo entonces para el primer año sería el 10% me parece bien que hagamos esto esto simplemente por multiplicamos por esto que tenemos aquí y nos ha quedado entonces 2500 lo cual es correcto aquí sería un 10% más entonces ya está muy fácil aquí lo que haríamos sería poner el anterior por 1.1 bueno sería así bueno por 1.1 o bien uno más este anclado que si lo mismo este anclado que si lo mismo y entonces aquí está ya 2750 para el siguiente llenamos pero hasta donde esto es muy importante solo se debe llenar hasta el 4 porque a ver con este se trabaja en año quinto y ya no va a haber un sexto de vida del activo por lo tanto en el año quinto ya no ponemos nada sino que nada más hasta el año 4 al fin que se entiende que hasta el final una inversión de 1328 se podrá tener abastecido el inventario las cuentas un margen de cuentas por cobrar y a lo mejor también mercancías digo perdón este lo cual es circulante para que para que se trabaje este año entonces ahí estaría ya ahí estaría el el flujo bien una vez que tenemos ya elaborado bien el flujo de inversión ahora si ya terminado pasamos a los flujos de operación y iniciamos con ventas porque en el cero no porque claro en el cero no se va a poner ventas del primer día del primer mes sino hasta todas las ventas que se venden durante el primer año sería al final sería aquí entonces en este en esta celda colocamos bueno aquí vamos a hacerlo vamos a hacer un atajo es decir vamos a llenar hacia la derecha aquí vamos a llenar hacia la derecha y solo insertando una fórmula aquí vamos a llenar hacia la derecha y hacia abajo con solo insertar una fórmula entonces vamos a ella bien si no tienes bueno recomiendo que hayas hecho primeramente el caso sin inflación si no tendrás que poner el valor de los 200 mil que es de de las ventas del primer año y lo inflarlas durante el primer año sería 200 mil por 1.1 serían 220 lo que iría aquí sin embargo si ya tienes si ya tienes si ya tienes aquí la plantilla anterior que es la recomendación principal para este para este ejercicio haber hecho el caso en el mismo caso pero sin inflación entonces de aquí tomas este dato y ya y ya vamos a hacerlo a hacer más sería más sencillo entonces haciendo un atajo entonces aquí vemos que es igual a este entonces ya una vez que lo tenemos ya cogimos el dato a ver entonces esto a ver voy a ponerlo aquí la segunda multiplicación porque vamos a ir hacia la derecha entonces sería por uno más que le vamos a estar inflando pero es presente el dato de la inflación y lo dejamos a ver lo meto estoy bueno no pasa nada aquí lo dejamos no pasa nada vamos a ver se puede dejar así y luego ya tenemos el 10% vamos a elevarlo cerrando el paréntesis a ver vamos a ver luego tenemos que elevar a cual nos vamos a la aquí mira de 5 esta sería porque esto va a ser a la 1 otra vez sucedió lo mismo acá entonces vamos a ver vamos a ver aquí a la de 5 pero vamos a dejar anclado como se van a ir hacia abajo vamos a dejar anclado solamente el reclón y no la columna entonces lo hacemos así y si todo va bien eso sería todo lo que hay que hacer vamos a ver a ver solución este de aquí no me parece bien vamos a quitar este de aquí y lo dejamos con este con este C4 y vamos a ver si tenemos algún no he cogido bien el dato vamos a ver aquí aquí tiene que haber cogido 200 aquí tiene que haber cogido 200 que le di la orden del caso sin inflación claro aquí está caso sin inflación y aquí no tiene sentido este entonces yo creo que es mejor que lo hagamos de esta manera exactamente como lo ves aquí le damos solución sin inflación le damos aquí no pasa nada son detalles que suceden cuando estás haciendo la la grabación no pasa nada aquí le damos este y a ver ahí está listo bien entonces copias bien esta fórmula la cual me ha dado me ha dado un poco de de lío pero la tenemos bien entonces 220 mil tiene que quedar en esta parte y no los 200 que te quedarían en el caso sin inflación llenas hacia la derecha y llenas hacia abajo y a ver si esto si esto nos ha quedado bien aquí 66 estos son los materiales bien pues esperemos que todavía viene aquí tenemos 282 que sería la a ver esta sería una suma lo ponemos aquí suma una suma de que de las ventas menos el costo de la mano de obra y el costo de los materiales y te queda entonces aquí ese sería el margen bruto vamos con las depreciaciones en el caso de las depreciaciones es muy sencillo para los primeros tres años por eso he marcado aquí lo he dejado sin color y colorado acá para hacer la y puesto color amarillo aquí para que quede para la diferencia que vamos a hacer aquí en estos tres años todavía no se trabaja más que solamente con un solo activo no se trabaja con el activo 2 por lo tanto aquí solamente vamos a calcular la depreciación de de estos 300.000 que sería el primero lo vamos a dejar hacia la derecha lo anclamos entre 6 y esos 50.000 que nos da 300 entre 6 solamente tres años para este caso será diferente porque ya habrá otro un activo más y entonces aquí será el primer activo más el segundo el cual ya está muy importante esta observación en el cual ya está inflado el valor entonces sería 300 voy a dejarlo anclado porque voy a andar hacia la derecha para uno más en el quinto año entonces este más este que tenemos que tenemos ya como decía ya ya inflado el valor y esto entre 6 porque va a ser 6 años aunque nada más en la vida del activo en la vida del proyecto solo serán 2 bueno entonces si todavía aquí estaría ya 5 y lo mismo para el siguiente año y entonces al margen bruto solo lo que vas a hacer es retar la depreciación para pagarme para hacer una contribución menor el pago de impuestos ahorrando con ayuda la provisión de un escudo fiscal y entonces quedaría 82 mil y así sucesivamente los impuestos los impuestos son muy sencillos lo único que hacemos es multiplicar la utilidad antes de impuestos por el punto 3 que es la tasa impositiva que va a tener la empresa llena hacia la derecha y entonces aquí los tiene estos sellos con sus utilidades netas que sería la utilidad antes de impuestos menos impuestos los 57 en realidad la depreciación nunca es dinero que nunca salió realmente la persona salida virtual y en un proyecto de inversión significa la recuperación gradual de un costo entonces lo que vas a tener que poner es volverla a sumar aquí ya que fue un egreso sin salida real de dinero entonces nos quedan los operativos de 107 y hasta 215 064 esos son los flujos operativos yo creo que no no tenemos más que explicar aquí si todo va bien seguimos a los flujos terminales flujos terminales vayamos aquí bien los flujos terminales solo que tenemos en la columna o la última columna del último periodo de la vida útil de este proyecto de la vida de este proyecto entonces la vida de estudio no tanto útil sino la vida de proyecto entonces vamos primero con el valor de rescate tenemos que inflar entonces este valor de rescate y lo que vamos a hacer aquí si nos están diciendo que va a consistir en 50.000 ese valor de recuperación lo tendríamos que inflar lo mismo que tenemos lo tenemos en la C4 si no lo recuerdo C4 y entonces no hay problema aquí con la no vamos a llenar a ningún lugar ponemos a ver ponemos aquí elevamos a la cuánto pues tiene que ser aquí a la 5 porque estamos va a ser hasta el final podemos utilizar este dato que tenemos acá en el H a ver esto estaba antes entonces va aquí H5 y ahí quedó ya inflado 80.526 el impuesto a pagar el impuesto a pagar vamos a ver si queda a favor o a pagar entonces ya en el ejemplo anterior quedó explicado el ejemplo sin inflación quedó explicado como procede como debemos de realizar esto simplemente entonces vas a anotar aquí esta esta fórmula a ver el valor en libros será este que tenemos aquí más este otro eso sería menos lo que te van a lo que te van a dar sería este vamos a ver está corriendo aquí no está bien hasta aquí no hay ningún problema vamos bien esto por cerramos lo multiplicamos por punto treinta que es la tasa impositiva y claro que no me ha gustado vamos a ver aquí aquí sería esta aquí sería d porque porque es el dato claro sería los cincuenta mil del del valor del primer activo y realmente no son menos sino serían veintiséis seiscientos veinte de segundo activo y ahora sí esto sí está bien el valor de rescate neto entonces pues es la suma de estos dos ya que tienes que pagar este impuesto realmente te va a quedar setenta y nueve tres cinco cuatro el capital de trabajo que sucede con el capital de trabajo tendremos que poner entonces la sumatoria de los valores que tengamos en el del c al g es decir del año cero hasta hasta el año cuarto entonces vamos a ello aquí vamos a poner la sumatoria de el capital de trabajo de todos estos y entonces tienes este valor 36 603 flujos terminales en flujos terminales tendríamos entonces vamos a ver aquí son igual cuáles tenemos yo creo que este mejor lo manejamos lo voy a manejar lo voy a manejar aquí en total voy a poner solo este porque estos van a ser ceros realmente entonces aquí lo que conviene hacer es solamente la suma de estos dos y tendrías 115 956 ahora si en totales aquí si ya pongo la aquí si ponemos la suma de los tres pero ya que me quede con con los signos que voy a utilizar para para trabajar los métodos de evaluación dinámica que sería TIR o valor actual neto o cualquier otro que se parezca lo que haríamos entonces lo que haríamos aquí sería vamos a ver este sería menos este para que ya me quede para que ya me quede los furgos de inversión ya quede con signo contrario porque es una salida de dinero y voy a poner aquí ese vertigo que no haya nada y en terminal lo mismo donde tengo los terminales esto que lo he dejado de cero bien 335 efectivamente que es el valor de la inversión inicial y ahí tenemos los flujos este sería ahora bien hay dos hay dos caminos para llevar a cabo la valoración del TIR para no cometer errores simples de redundancia o de duplicar datos etcétera lo que hacemos uno de ellos sería trabajar con este flujo y entonces cambiar la trema la trema del 21 tendríamos que agregar el efecto de la inflación calcula una nueva trema y con esto tendríamos un resultado me parece mejor en este caso que deflactemos este flujo y con este trabajamos y lo comparamos con 31 sin mover trema entonces aquí podríamos dejarlo de la siguiente manera podríamos decir que esto va a ser igual al anterior que tenemos entre vamos a ver abrimos el paréntesis vamos a dividir lo que vamos a restar realmente donde tenemos el 10% donde tenemos el 10% sería este de aquí y lo dejo anclado ya que lo voy a a llenar hacia la derecha y esto va a ser a la cero en el primer caso que sería lo mismo vamos a esto como voy a enar hacia la derecha lo dejo así y por supuesto que queda igual al elevar a la cero pues sería 325 negativos entre 1 sería 325 y ahí están los flujos ya deflactados con este si se puede trabajar sin hacer modificaciones a la trema bien aquí aquí procede el cálculo de la TIR llamamos al asistente de funciones lo traemos este para acá y le decimos que busque la tasa interna de retorno de ese flujo deflactado y nos ha devuelto el 2164 apenas lo consigue apenas consigue superarla la trema por lo tanto pues nos ha quedado nos ha quedado que se acepta ya que supera la trema la tasa de rendimiento mínima aceptable y entonces lo que podemos poner aquí sería una instrucción lógica y le decimos si si este valor es mayor o igual que este pues entonces escribe para aceptar el proyecto en caso contrario escribe recházalo ya que nos ha quedado que no acepta si este se incrementara por algún motivo 23 entonces lo rechazas ¿verdad? bien comentaba yo hace un poco que que aquí pudiéramos hacer lo siguiente a ver si me está ocurriendo copiar esto vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí abajo a ver entonces diríamos diríamos por ejemplo vamos a poner aquí la la trema no es un punto punto 21 como estaba actualmente aquí como estaba anteriormente entonces aquí tendríamos por ejemplo vamos a moverla sería igual sería igual a a ver 1 vamos a ver vamos a ponerlo así 1 más esta trema lo por 1.1 para para inflarla 2.1 y aquí tendríamos a ver no esto me gustó 1 bueno esto está si porque agarro el porcentaje 1.21 que era 1.1 claro estaba bien menos 1 sería un 33% si nosotros hacemos esto vamos a quitar esto de aquí y lo programamos con este flujo vamos a ver que sucede es la otra forma como te comentaba de esta manera sigues aceptándolo o sea si lo haces de cualquiera de las dos maneras da lo mismo es un criterio de aceptación o rechazo bien pues has aprendido formas de cómo se puede hacer llevar a cabo este tipo de estudios considerando es un ejemplo muy completo en donde vimos los tres flujos distintos que lleva un proyecto de inversión considerando otra cosa también el pago de impuestos o impuestos a favor que pueden tener los flujos terminales en un considerar los valores de rescate de un proyecto de inversión consideramos la inflación y las dos formas de calcular el BAN y lo mismo pudieras hacer perdón el TIR y lo mismo pudieras hacer con el valor actual neto Más 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 Gracias.